¿Sabes quién fue Marguerite Poré? Mística francesa nacida en el siglo XIII y adscrita al movimiento de las peguinas, comunidad de mujeres laicas volcadas en ayudar a los desfavorecidos, autora de uno de los libros más destacados dentro de la mística cristiana, El espejo de las almas simples. Y precisamente a causa de esta obra sería sentenciada a la hoguera por la Inquisición en el primer auto de fe que se celebraría en Francia, quemada en 1310 al rehusar retractarse de lo escrito, documento didáctico que pretende enseñar al lector la senda para retornar a la patria perdida, al verdadero origen, alegoría que narra el amor cortés de una doncella, su alma profundamente enamorada del rey Alejandro, Dios del que se halla tristemente separada.